Voy a hacer por mis amores ...es que haya que decir si vaya Déjame hacer Pumaín, soy Big Bill Bum Me gustan las mujeres A veces por mis amores ...que meides que me dejes que te desen vosotros Y me dice la guayaba Big Bill Bum Y me dice la guayaba Big Bill Bum Soy una mujer Big Bill Bum Soy la madre que más quiere ... Big Bill Bum Corre curre curre mami Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquise Hoy apenas un polvague, yo compré para ti Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquise Hoy apenas un polvague, yo compré para ti Quienes me dar tener agua que es Bipipa, tu que quisoく en tu women Bipipipa Oye, el hombre jamás quiere Bipipipa Vamos a comprar uno, ¿qué es? Bipipipa ¿Dos de qué vos 얘기an? Kipipipa ¿De dónde se pucha el agua? Bipipipa Nah...